Música Música Ya no sé qué logró de acabar, porque yo ya no puedo olvidarla Música 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 Despacito, muy despacito, en una vez que nunca me enseñó tu vida tantas cosas Con otros labios no comprendí, pero todo el mundo se acaba La dicha madre, la audiencia, y los pies, los más lejos, recuerdos de ella, en la sensibilidad. Y hoy, hoy, no es nada de amar, no responde la fuerza de mi alma. Ya no sé dónde volver a acabar, porque yo ya no puedo olvidar.